Es importante lo de la Guardia, ¿no? Porque los conservadores, que son muy autoritarios, represores, hablábamos de que aplaudían la guerra que desató Calderón y los medios callaban como momias. Ahora hablan de militarización. Los que desataron la militarización, pero además se les olvidó a los comunicadores famosos, a Ciro y a Lore de Mola, todos, de que había consigna de rematar a heridos en enfrentamientos, de que habían masacres. Y es muy sencillo de exponer, de probar. Hay que ver nada más los índices de letalidad en los enfrentamientos.